Amar a Dios Es una forma linda de vivir la vida Agradecido estoy porque Cristo me salvó No merecía nada, pero llegaste tú Y hoy mi corazón te ama No merecía nada, pero llegaste tú Y hoy mi corazón te ama Te serviré Señor Todos los días de mi vida Te amaré mi Dios Solo a ti Solo a ti Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Amar a Dios Es una forma linda de vivir la vida Agradecido estoy Agradecido estoy porque Cristo me salvó No merecía nada, pero llegaste tú Y hoy mi corazón te ama No merecía nada, pero llegaste tú Y hoy mi corazón te amo Y hoy mi corazón te ama Solo a ti Solo a ti Porque te amo 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 Porque te amo